Cuarto 403 En una cama de hotel Te tuve y pude tenerte De madrugada hasta el amanecer Toda tu ropa está en el piso Y tu bañada hace sudor Yo me siento sofocado Cuando canto esta canción En un hotel En un hotel De ocasión En un hotel En un hotel De ocasión Fuimos amantes 20 noches En la misma habitación Miro tu pelo alborotado Hay una copa Sobre el muro Haciendo el amor Robiendo corazones Hotel de enamorados Y seducción Hotel de romances Y reventones Noches de amor De locura En un hotel En un hotel En un hotel De ocasión En un hotel Fue en un hotel De ocasión En un hotel tope el muro En un hotel Tope el muro y de ocasión Noches de amor En un hotel, en un hotel, ¿qué ocasión? En un hotel, en un hotel de ocasión En un hotel, o en un hotel de ocasión En un hotel, en aquel hotel de ocasión En un hotel, en un hotel de ocasión